Mi pasión nace gracias a mi abuelo, porque mi abuelo es de España, descendiente de español. O sea que mi bisabuelo vino de la guerra, ellos vinieron de la guerra de Franco, huyeron, que en España estaba el fascismo contra el comunismo. Fue cuando Hitler ayudó a Franco a bombardear toda España. Así que mi abuelo, bueno, mis bisabuelos huyeron y mi abuelo me contaba todo lo que pasaron y bueno, él vino de chico de España y decía que bueno. Y bueno, ahí nace, yo siempre de chico lo escuchaba a mi abuelo, la historia de él. Bueno, él era chiquito cuando lo trajeron, así que bueno. Y ahí siempre me interesó la historia, porque cada persona en realidad tenemos una historia, ¿no? Somos únicos. La verdad que todos tenemos una historia. Y bueno, y me gusta repasarla, me gusta averiguar, me gusta investigar y bueno. Y bueno, y así comenzó realmente mi interés por la historia y los conocimientos y también la geografía. Porque para saber historia también tiene que saber la geografía, dónde fueron los sucesos. Quiero que la gente también conozca y abra su mente. Me gusta que la gente sepa, porque hay mucha gente, yo publico en mis redes y quiero que la gente sepa dónde estamos parados, porque realmente hay personas que no saben dónde están. No saben dónde están parados. Y tampoco saben sobre el pasado de la humanidad, de nuestro país, porque a mí es más lo que me interesa la historia argentina. Y es muy rica la historia argentina, tenemos muchas cosas para contar. La verdad que acá en la región también tenemos una rica historia, ¿no? Bueno, justamente, justamente yo, bueno, venía del médico de Marco Juárez, en el auto solo, y me acordé y se me dio. Agarré y me fui hasta la casa de Enrivilla, la famosa casa embrujada. Así que, bueno, bajé por el cementerio, camino de tierra, y ahí nomás está cerquita la casa embrujada. Y así que me fui. Ya había averiguado algo de la casa embrujada en la historia. Fue construida por Minoy Araya, hermano que fue fundador de Enrivilla. El hombre se llamaba Inri Jesús Araya. Inri, y ahí viene el nombre, porque después fue Villa Inri, hasta que le pusieron Enrivilla. Esa fue la historia. Y bueno, ellos eran cuatro hermanos. En esa época eran las tierras, estamos hablando del año... Esa casa no tiene más o menos fecha, pero se calcula que fue 1880, 1890, más o menos cuando empezó el ferrocarril. Fue habitada hasta 1940 esa casa, creo que averigué. Hasta 1940, pero no por los mismos dueños Araya. Eran otra gente ya, porque se fueron vendiendo todas las tierras. Y según averigué que esa casa no se habitó más, los últimos habitantes se fueron porque, por el motivo de que había sonido, había manifestaciones, y bueno, digamos que se fueron asustados. El cementerio de Saladillo también he recorrido, fui solo también. Es uno de los cementerios más antiguos de la zona, porque ahí era un apostadero, un fortín, digamos. Era un paraje del Camino del Rey, como se le llamaba, que comunicaba con Frayles Muertos, Belville, porque este camino iba de Buenos Aires, Rosario a Córdoba, que se usaba en esa época, con las carretas, todo eso. Y ahí descansaban, ahí tomaban un descanso la gente. Aparte, eran fuertes que se protegían al ataque de los malones indígenas que había en la zona, como los indios rankeles, había muchos de esta zona, había indios rankeles, todas esas tribus. Así que, bueno, y el cementerio sí, tiene muchos años. Saladillo se calcula que, bueno, el fuerte fue construido en el año 1600. Y bueno, y después, bueno, Saladillo no progresó nunca porque nunca tuvo una estación de tren. No tiene estación de tren. Por eso nunca los inmigrantes que venían de esta zona, nunca fueron a Saladillo. A 10 kilómetros de Truria, el castillo Olcese, también en el castillo del terror se le llama. Ese castillo, sí, tiene fecha de cuando se construyó, en 1894, por Luis María Olcese, que vino de Génova. Eran tres hermanos que vinieron por la propaganda que se hacía acá en Argentina. Por ejemplo, Sarmiento fue uno de los que influyó mucho también, traer inmigrante europeo. Se fueron vendiendo las tierras, todo, y el castillo hoy en día ya no es más de Olcese. Y bueno, quedó abandonado y supuestamente dice que se siente ruido, se siente el lamento, los gritos de todos los presos, las torturas, porque hubo tortura también en el sótano. Y bueno, fui a recorrerlo y la verdad que sí, que es muy grande, es muy grande. Y el sótano da terror también, cuando bajé al sótano fue impresionante, es muy grande el sótano. Y están los agujeros, todos, ahí estaban los grilletes. Había excusado también los presos. Y bueno, ese castillo fue un castillo también de alta gama. Vi que tenía cañería de agua, también averigüé, tenía agua caliente, todo, caldera, todo. Era de alta gama. En ese sentido ya para cerrar y agradeciéndote, digo, a toda la gente que esté interesada en seguir la historia, lo que vas presentando, digo, ¿dónde te puedes seguir y de dónde puedes ver estos videos que vas compartiendo? Los comparto en Facebook para que mis amigos acá, bueno, de la calidad de pose, tengo la mayoría en Facebook. Y bueno, en el TikTok. Bien, ¿y en el TikTok también? Sí, perfecto. ¿Cómo son las redes? Gustavo Piñera. Gustavo Piñera. Gustavo Piñera, sí. Gustavo Piñera.